¿Cómo están ustedes, mis estimados amigos, esa lindísima gente que mira estos tutoriales? Hoy día tenemos para ustedes un nuevo trabajo, que ya lo tenemos aquí mostrándoles a ustedes, ahí está. El nudo cascada satuca, ahí está, las cascadas y la corriente. Normalmente las cascadas son las caídas de agua, de donde van de una pendiente alta hacia abajo. Y hemos hecho esto en memoria de ello. Y vamos a volver para dar el paso a paso de este lindísimo trabajo. Volvemos. Vamos a dar el paso a paso de nuestra linda figura, la cascada, satuca. Y vamos a utilizar este cordón, fucsia, de 1 metro 40, este cordón amarillo de 1 metro 20, y este azulito de 1 metro 20. Estamos empezando. Este pasa por el centro, así. Son tres hilos. Ahora este pasa así por acá. Y la otra punta, pasa por el otro lado. Ya sacamos el centro, y ahora lo vamos a ajustar. Verificando que esté mi tapa para un lado y mi tapa para el otro. Vamos. 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 Ahora Este Ya no pasa por acá Pasa así, por este lado Por fuera ya Y el otro de la misma manera Por fuera Ajustamos Ahí ajustamos bien el nudo Ajustamos bien el nudo Ahora Estos dos Ya no van a pasar por acá Por los costados Va a pasar por el centro Así Por el centro Ahí lo ajustamos Ajustamos bien el nudo Ahora Este salió por el centro Ahora este va por los costados Salió por el centro Ahora este Por los costados Disculpen el error Seguimos Miren la vuelta Que da Ahí Ahora Este pasa por encima Y entra ahí Para que forme la cascada Mejor dicho También pasa por encima Hace ese Hace ese Bucle Y Y Ahí hace el nudo Cascada Ahí está Ahora Ahora nuevamente Ahora Estos Pasaron por los costados Ahora Estos dos Pasan Y ya no Y ya no por acá Sino por el centro Uno por los costados El otro por el centro Ahí Por el mismo centro Seguimos Seguimos Ahora Este paso por el centro Ahora Estos pasan Por los costados Así Por ahí Por los costados Ahí Ahí lo ajustamos ¿Qué es lo que sepamos? Muy bien Sí Ahí lo ajustamos Y ya no ¿Qué es lo que sepamos? Gracias por ver el video. 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 Entonces, aquí volvemos para despedirnos. Ya tenemos ahí totalmente terminado nuestro trabajo, nudo cascada chatuca. Ahí lo tienen. Ahí está. Muy bonito. Y como ustedes van a ver, sencillísimo de hacerlo, sencillísimo, pero muy lindo. Con este, con esta hermosa caída cascada, su amigo Hilario se despide de ustedes hasta un próximo tutorial. Siempre recordándoles, suscribirse a este canal, nudos y manualidades. Y no olviden también visitar mis redes sociales que están bajo mis tutoriales. Revisar mis redes sociales. Revisar mi esto que tengo de artesanía y sus comentarios, por favor. Le agradezco mucho porque, por ustedes, avanzamos cada día y nos sentimos felices. Y tenemos ánimo, tenemos muchos deseos de seguir y seguir adelante hasta que el Señor lo permita. Nos vemos.